¿Qué tal gente? Solamente quería darles un pequeño aviso antes de comenzar con este video. Recientemente acabo de subir un nuevo video en mi segundo canal hablando sobre la polémica de Soul y el Oscar que ganó como mejor película animada. Analizaremos las razones por el cual ganó el Oscar y respectivamente hablaremos sobre su competencia directa, o sea, la película Wolf Walkers. Les dejo el link en la descripción para que puedan checarlo o pueden picarle a esta tarjeta que está saliendo en este momento en pantalla. Y bueno, ahora sí, comencemos. A lo largo de los años de la existencia del grupo Gorilas hemos visto varios villanos que probablemente causaron muchos estragos dentro de este grupo. Aunque bueno, Murdoch fue responsable de la mayoría de estos, pero bueno. Si bien ya hice un video hablando brevemente sobre cada uno de los villanos de Gorilas, creo que estaría más que bien hacer un video pues individual de cada uno de ellos. Así que bueno, en esta ocasión vamos a ver el villano de Gorilas de la primera fase y técnicamente su primer villano. En realidad no hay mucha información sobre este personaje, pero trate de complementar este video con todo lo que se pudo. Para dejar bien en claro todo lo que sabemos sobre este misterioso personaje. Pero bueno, menos charla y comencemos con el video de una buena vez. Al parecer el Dr. Urzel tenía un gran interés en el grupo Gorilas desde hace un gran tiempo. La verdad se desconoce su relación con el grupo, posiblemente era un gran fan de este grupo desde sus inicios y tenía como un tipo de obsesión rara con Murdoch. Probablemente tuvo un problema con Gorilas o con Murdoch y esto le generó como un tipo de odio barra obsesión con el grupo. A partir de ahí haría todo lo posible para hacerles la vida imposible a Gorilas. Se colocó una máscara, una peluca azul y se vistió con un traje morado con un corbatín azul. A pesar de ser un doctor también era un periodista independiente y escribió una reseña sobre Gorilas afirmando que eran una estafa fallida. Nadie sabe cómo se ve realmente ya que solamente se conoce esta foto de él. Pero las pocas personas que lo han conocido lo describen como una persona gordita y con un cabello de payaso. Las acciones de este personaje en verdad no eran como muy dañinas para el grupo, simplemente les hacía ciertas travesuras o troleos de vez en cuando al grupo. Pero Gorilas nunca supo pues quién era esta persona que estaba detrás de estas bromas pesadas. En una noche lluviosa mientras Gorilas no se encontraba en los Conque Studios justamente una noche antes del lanzamiento oficial de su primer disco, el Dr. Wurzel entró a los Conque Studios infiltrándose en los pasillos y se fue corriendo directamente al Winnebago de Murdoch. Gracias a que consiguió la llave de este vehículo y pudo robarlo y escapar de los estudios sin ningún tipo de problema. Durante un tiempo pues nadie sabía quién había robado este vehículo. Se estuvo especulando por mucho tiempo quién había sido el responsable de esto. Hasta se pensó que posiblemente el mismo Murdoch estaba detrás del robo para cobrar pues un dinero o para llamar más la atención y llenar de publicidad a su grupo. Como no había resultados de la búsqueda, Murdoch tuvo que publicar su vehículo robado en internet para saber si alguien sabía algo sobre su paradero. No sería hasta cuando después de grabar el video de Night in 2000, Gorilas grabó un video para promocionar su nuevo video musical. En ese momento se ve como el Winnebago de Murdoch sale disparado por la carretera. El Dr. Wurzel era el conductor. Este doctor, burlándose de Murdoch, le lanzó una lata mientras escapaba a una gran velocidad. Murdoch desafortunadamente no pudo ver quién estaba dentro de este vehículo. Estuvo investigando y no encontró ninguna pista. No sería hasta cuando un día el sitio web de Gorilas fue hackeado y ahí fue donde el Dr. Wurzel se dio a conocer. Junto a este mensaje se anexó una foto del Winnebago de Murdoch en el espacio. Al parecer el Dr. Wurzel modificó el vehículo de Murdoch para tenerlo alejado de todo el mundo y tenerlo seguro en la superficie de la luna. Fuera del valor sentimental que Murdoch tenía por este vehículo, tenía en sí un gran valor, ya que contenía mucho contenido inédito de Gorilas nunca antes visto. Todo llegó a un grado muy extremo cuando el Dr. Wurzel filtró la primera canción de Gorilas, o sea, Constrain, que en pocas palabras era una canción inédita de Gorilas. Y si no fuera más que suficiente, también sacó a la luz la primera foto del grupo Gorilas. Pero literalmente la primera foto del primer grupo, o sea, tal cual, Gorila. La situación se volvió mucho más complicada. Fuera de que Murdoch estaba preocupado de que el Dr. Wurzel destapara todos los secretos de Gorilas, pasó un incidente en los Conquestudios. Extrañamente hubo un asesinato en los Conquestudios. La policía tuvo que intervenir en este caso y empezaron con la investigación. Colocaron el portacabin afuera de los Conquestudios, esto para monitorear el sitio y para encontrar al asesino. Pero la policía sospechaba mucho de que uno de los miembros de Gorilas fuera el responsable de este crimen. Mientras que Gorilas estaba de gira, los Conquestudios estaban sin una supervisión, pues más o menos, de nadie. Así que en esa temporada, el Dr. Wurzel se infiltró en los Conquestudios sin razón aparente. Simplemente estaba planeando algo muy malvado, evitando que cualquier habitante de los Conquestudios o visitantes supieran de su ubicación, gaseándolos con un gas que les hacía perder la memoria cuando era descubierto este personaje por alguien. Poco a poco empezó a salir más información sobre el paradero del Winnebago de Murdoch. En el sitio de vehículos perdidos, salieron más y más fotos del vehículo en distintos lugares del mundo. Aunque muchas de estas fotos eran falsas ya que el Dr. Wurzel las había modificado y los mandó al sitio. La investigación al final llegó a una conclusión. Las autoridades logran atrapar al Dr. Wurzel para llevarlo a juicio. El Winnebago de Murdoch estaba sano y salvo y al final llevaron a este villano a la cárcel por homicidio, robo, allanamiento y entre otros cargos. Hasta la fecha no se sabe qué pasó con este personaje después de todo esto. Muchos fans empezaron a teorizar varias cosas respecto al destino de este personaje. Algunos comentaron que en ese periodo donde se quedó en los Conquestudios, en realidad estaba buscando el ADN de los miembros de Gorillaz para clonarlos. Otros comentaron que posiblemente iba a jugar un papel como villano secundario junto a The Green Reaper, pero al final obviamente nada de esto pasó y el personaje del Dr. Wurzel se quedó en el olvido y posiblemente nunca salió de prisión. Ahí acabó la historia de este villano. Como pueden ver, este personaje en realidad no es la gran cosa, pero aún así tiene ciertas cosas muy interesantes en su historia y tenía un gran potencial. Lamentablemente el personaje no destacó mucho siendo creo yo el villano menos popular de Gorillaz. Es triste, pero creo que se pudo sacar mucho más provecho de él, ya que siempre fue pues un personaje muy misterioso, era muy tétrico y siempre tenía pues planes muy elaborados. Fuera de que era un doctor loco, sabía de tecnología y era un hacker. Espero tal vez ver más sobre este personaje en un futuro, pero bueno la verdad lo dudo mucho. En fin, este video forma parte de las biografías de los personajes de Gorillaz. Hace mucho tiempo que no hacía uno, te dejo aquí el link de reproducción para que puedas ver todos los demás que ya hice. Tenemos de Paula Cracker, de él, los Space Monkeys y entre otros. Posiblemente el próximo video sea sobre el personaje de Jimmy Manson, o sea, el villano de la segunda fase de Gorillaz, así que estén muy atentos. Quisiera agradecer como siempre a todos los miembros del canal por su gran apoyo que siempre me están dando. En especial quisiera mandar un saludo especial a estas personas épicas que me están echando la mano para crear más contenido de este estilo. Muchas gracias a Garo García, Jason Urrutia y a Norma González Sili. En verdad, gracias por este apoyo. Y bueno, como último te recomiendo seguirme en mis redes sociales, tanto en Instagram o en Facebook para estar más en contacto. Ahí de vez en cuando publico adelantos de nuevos videos, publicaciones sobre gorilas, noticias y pues tonterías mías. Que por cierto, también ya me abrí un Twitter. Ahí básicamente estoy algo conectado, pero ¿con qué es algo más personal? Y para simplemente quejarme porque soy un amargado de primera. Bueno, todos los links estarán en la descripción. Y bueno, ya no tengo nada más de que hablar, así que soy Mr. High y nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal!